Era de noche, un noviembre más caluroso de lo normal. Volví a mi casa de ciudad y estuve esperando el bus, que gracias a la tecnología actual podía ver el momento justo de llegada. Subí en él y vi que solo había alguien más conmigo. Un joven que sus rasgos casi no pude reconocer, escondidos bajo una mascarilla quirúrgica. Entonces, llegamos a un semáforo. El conductor cruzó sus manos sobre el volante preocupado. Le di algo de importancia. Pues, desde niño, he sido muy empático. Pero, aunque le preguntase, el cartel que estaba al lado de un marcador, que daba una fecha errónea, decía No se puede hablar con el conductor mientras el bus esté en marcha. La carretera estaba iluminada por unas farolas de luz amarilla, donde de vez en cuando se veía, cada vez menos, faros de coche que pasaban en dirección contraria. Entonces empecé a notarlo. La ruta del bus no estaba siendo la frecuente. Achaqué que se trataba de un cambio que solo sucedía un único día. Se acercaba la época navideña y los desfiles desviaban la ruta general. Pero no era normal. Los cristales mostraban cada vez menos casas. La iluminación era pobre. Y aunque se veía vegetación cuidada, no se veía mucha gente. ¡Un sábado! Así que, bajé del bus a comprobar si es que únicamente me había confundido de número. No. Era justo el que quería tomar. Transformar 18. El mismo de siempre que salía a las 9 y 3. Así que, me subí de nuevo en él. Lo primero que hice fue pasar la tarjeta de nuevo. Colocándome lo más cercano al conductor. Pero sin levantar la vista. Luego saqué el teléfono móvil. El cual, al tener la pantalla apagada, reflejaba algo tras de mí. Al principio lo confundí con un fondo de pantalla temporal. De esos que aparecen por defecto y el que acompañan el desbloqueo del teléfono. Bueno, supuse que, de alguna forma, mi hermano menor había alterado el teléfono. Pero ya lo había dicho. El móvil no emitía luz. Todavía no había hecho nada para que se desbloquease. Así que, con los pelos como escarpias, procedí a darme la vuelta. Fingí que no me aterraba aquello que había visto. Y miré de nuevo al conductor. Era lo único normal en el bus. Pues, al girar, había visto como las barras de hierro donde normalmente cuelgan asideros, ahora eran de hueso, con enganches de vértebras, que cada bache hacían un sonido tétrico, al estar suspendidas en las barras con una unión que... Me ahorraré de describir. Pero eso no era lo más extraño. Como esculpidos de un ser aterrador, montañas de arco carnoso formaban los asientos. Incluso, en el que me encontraba. Se sentía como algo vivo, que antes había creído que era la sensación del traqueteo por la carretera. El conductor no parecía darse cuenta de nada. De hecho, paró en un semáforo, o algo que le hiciese parar. Y susurró algo que... Ojalá hubiese escuchado mal. Si no hubieses vuelto, te habrías salvado. Noté un extraño cosquilleo. Me di cuenta de que mi equipaje se deterioraba, como si se tratase de una flor marchita. Intenté levantarme, pero no podía, y el conductor salió del vehículo. Una canción sonaba como si fuese de la radio. Un cántico que se unían voces, y que una se alzaba ante las demás. A ti, yo te doy, oh poderoso Bustarón, otra ofrenda. Que sea de tu agrado, yo te lo ofrezco. Y que tu viaje nos guíe al verdadero mundo. De fondo, mientras hablaba, sonaba esa extraña melodía. Con palabras que no había escuchado nunca, y que iban ascendiendo. Un calor insoportable empezó a hacer, incluso más, del que había hecho todos los días anteriores. Miré hacia afuera, donde grupos de gente estaban inclinados ante mí. Por un momento me sentí importante, hasta que vi que una familia me señalaba y reía. Las ventanas se empezaron a cerrar, como molares de un gigantesco ser. Y poco a poco se empezó a ir la luz, acabando con lo poco que se veía adentro, mientras mi cuerpo se deshacía en su gran lengua. Gracias. 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 ¡Gracias!